y retornamos esperando la primera de la noche ramírez y vidal los pesaditos que vienen para el rin en la noche de monte hermoso calurosa con la gente que está esperando por el fondo pero antes deberá apreciar atentamente a los semipesados a ramírez y a vidal que pica que pica la pelea lo que viene ya sentaditos o bien cobijados y atendidos por la gente de monte hermoso junto a falucci carcetti no me diga carcetti si a él le va a decir falucci no me diga carcetti como algo muy formal está muy bien le voy a decir ragazza entonces si soy hombre y bien hombre ragazza es un hombre de dama usted si le digo falucho o le digo la sear no tiene ningún tipo de reparo no no al contrario viejo lo muy bien así destellan las luces y tenemos ya la boca de manga al uruguayo apudado jul es el increíble uruguayo richard vidal con amilcar vidal con garcía en el rincón para el otro lado para allá le dice que ya está sobre el rincón su nombre completo es richard vidal tiene 36 años es de montevideo uruguay y registró un peso de 77 kilos 300 debutó como boxeador rentado en 2007 y su récord se compone de 13 victorias una derrota y un empate seis de sus victorias fueron antes del límite su última presentación la realizó el 3 de diciembre de 2010 atención ganando por knockout técnico en la séptima vuelta frente a enrique campos en montevideo repetimos richard vidal es uruguayo y está a la espera de gabriel arturo ramírez es profe en power gym entrena en el gimnasio de mendoza y aquí lo tenemos a ramírez al cirujano saliqueló espera vive en buenos aires nació en esta ciudad que recién les nombraba récord positivo 30 años todas las ganas de mostrarse en monte hermoso presente carcetti cómo no se llama gabriel arturo ramírez tiene 30 años registró un peso de 77 kilos 800 gramos nación saliqueló provincia de buenos aires y es profesional desde el 2007 su récord se compone de ocho victorias cuatro derrotas y un empate cinco fueron por la vía rápida y su última presentación la hizo el 18 de noviembre del año pasado ganando en decisión dividida en seis vueltas frente a abel nicolás adriel en bahía blanca daniel laurín presenta la noche de monte hermoso muy buenas noches damas y caballeros bienvenidos al polideportivo de la ciudad balnearia de monte hermoso donde se vive a pleno de sol a sol en la provincia de buenos aires bienvenidos a la pantalla de teis sport en una nueva promoción de oerre promocion y como siempre al mejor estilo de boxeo de primera en combate complementario a seis rounds dentro de la categoría medio pisado se encuentran en el rincón rojo con un piso de 77 kilos ochocientos siete siete ochocientos de la ciudad de bahía blanca en la provincia de buenos aires en el rincón azul con un piso de 77 kilos trescientos siete siete trescientos de la república continental del uruguay richard vidal será árbitro de este encuentro el señor juan escobar son jueces los señores arturo villegas jorge milicay y osvaldo sequeiros repetimos combate complementario a seis rounds dentro de la categoría medio pisado muy bien ramírez de un lado vidal del otro bahía blanca y montevideo muchachos ya les expliqué el reglamento de un avistuario espero que lo cumplan y suerte a los dos que gane el mejor que gane el mejor dice escobar cuál será todo listo todo preparado combate complementario esperamos el fondo señoras y señores a boxear pantalón negro para el uruguayo el de bahía blanca el de bahía blanca que castiga abajo que más arriba después anda nada de golpe con todo se emplea filtro la guardia se cierra el uruguayo no la pasa bien de arranque salió el increíble que se abroqueló bien y aplicó la descarga con la mano derecha los cimbros que los ha pateando 6 7 el que más disparado se sorprendió parece de tiro corto la pelea atención box arpeca de derecha de esto el mentón justo clave y ahora cambio de mano en la pelea ese upper cap cortito arriba lo dejó mal el argentino que trata de recuperarse la cabeza trabaja bien vidal en la corta distancia box en escasos segundos la pelea se encendió superamos el minuto y está poniéndose buena ojalá que dure enmarcada en 6 asaltos pantalón blanco para el hombre de bahía blanca el cirujano que tira codo guarda con el codo el increíble que pega abajo con todo ese cross golpe abajo señor golpe abajo le dice escobar ojo al uruguayo clavado el argentino en el toma y dame están a ramírez como que le falta el talón no hace pie no logra hacer pie codo sin el codo no puede talonear ramírez anda en puntitas de pie después de esa mano que lo dejó turbado casi está atrás sin pegar está bien para trasladarse hay que pisar sobre el metatarso y dejar el talón de pie ojo con la réplica del uruguayo guarda que es potente el uruguayo que perdió tan solo frente a marco antonio periván en méxico después tiene 13 victorias 6 antes del límite de mucha exigencia esta primera vuelta se han consumido las energías de uno y otro lado fue cambiando de manos esos primeros segundos del argentino y el uruguayo que crece y pega y quiere cerrar la vuelta algo perdido el argentino abre los ojos pero responde arriba ahora se hace titánica la pelea gran primera vuelta rincones, descanso y la verdad que yo también me lo tomo porque se han exigido y me han hecho hablar de lo lindo 10 para Vidal 8 para Ramírez además de haber ganado la totalidad de los 3 primeros minutos que transcurrieron en este combate le aplicamos la cuenta de protección después de aquella descarga impecable que le aplicó Vidal ahí lo vemos esta es la primera donde lo decíamos se abroqueló contra las cuerdas y cuando encontró el flanco disparó ahí la advertencia del golpe bajo y va a llegar seguramente el desenlace que le va a provocar la primer caída de la cuenta de protección 10-8 para el uruguayo sin duda un run espectacular se puede decir en cuanto a después de la primer caída de ahí en más trató de imponerse Ramírez pero no le dio porque realmente fue muy difícil Vidal estuvo muy acertado se calca la segunda vuelta miren como arrancan de la misma manera el argentino disparando tomando la iniciativa llevándolo contra las cuerdas levanta la zurda en curva a la derecha y ahora y ahora lo mismo del uruguayo acá no hay elaboración ni transición de algún plan de pelea es todo a intercambiar golpes a ver quién tiene más poder y quién resiste más se están matando a palos la defensa por un momento pasaría por Vidal porque sin duda que Ramírez trata en su confusión que tiene de armar algo pero le cuesta entonces obviamente trabaja un poco mejor el uruguayo hasta que se encienda el increíble hal ahora el que tira es el cirujano pega y pega es rápido para la contra el uruguayo fíjense ahí se encendió otra vez zurda y derecha llegaron arriba es buena la pelea para arrancar la noche es entretenida para mejorar un poco más a Vidal le falta un poco de filtro a veces ¿a quién? a Vidal porque todas sus descargas son con la máxima potencia vamos a ver en el sexto asalto cuán potente es sí por supuesto claro aquí existe un cansancio pero la pelea está ahí creo que los dos apostan a una mano ¿no? y por eso con todo se emplean ahora va Ramírez saca el bisturio el cirujano tira arriba vaya con el uppercup el uruguayo que pega al límite Escobar ya lo percibió se queja en cada envío en cada disparo el uruguayo como tomando fuerza con su voz son todos golpes curvos amigo ¿no? todos golpes curvos tanto de Ramírez como de Vidal ¿no? en zona corta la pelea eso pasa porque no hay traslado y es buena entretiene anima al público he notado otra velocidad en el uruguayo que en el argentino es más rápido quizá por esto de siempre emplearse a fondo quiere elaborar el argentino lo empujamos cierra la guarda el uruguayo miro el cronómetro faltan 20 hay una gran guapesa de parte de Ramírez ¿no? de bancar la pelea ¿no? y ahí la tiró y la metió arriba y ahora ensaya abajo y sale el uruguayo con Minosurda con derecha y ahora abajo entretenida pelea final del segundo aplauso cerrado pausa venimos buenísimo está esto retornamos desde Montehermoso 10 para Vidal 9 y medio para Ramírez 20 para Vidal 17 y medio para el argentino segundos afuera ahí vemos las mejores acciones el uppercut que marcaba Falucho Lassier en forma ascendente con la mano derecha la pelea es constante y trabaja un rato cada uno Vidal lo hace mejor pero es intensa porque carecen de traslado en sus piernas por eso es que todo es intercambio de golpes relata Martín Perazzo y Ramírez que se emplea y Vidal que responde y la pelea que está latente es de mucha tracción y de demasiado no piensa demasiado ni Ramírez ni Vidal porque si no tendrían que hacer pausa por momentos porque no se está bien entonces bueno no lo hacen ¿no? no hay proceso previo aquí es todo a los bifes y a esta hora a la Riojana el de Falucho me parece va a ser tercer capítulo el de Bahía pega tira acomoda con la zurda y dispara con la derecha a fondo ahora el cuerpo el golpe recto ese que pide Falucho si no son todos curvos busca abajo del codo zurdo de Vidal Ramírez busca ligado es cortito y potente cada envío de Vidal que se toma sus tiempos para trabajar y cuando quiere descansar es cuando recibe el peor castigo por parte de Ramírez está sentido Ramírez cada golpe que lo toca sobre su cabeza realmente tambalean su pierna está sentido porque su cabeza no está en el equilibrio total pega por inercia va por todo pero cuando recibe se siente se muestra endeble ay con lo buena que estaba la pelea con lo buena que estaba todavía usted no me dio tiempo para dar el resultado de Pokémon Farías un hombre que compite en esta división ya va a tener tiempo déjeme relatar esto que está buenísimo semi pesados en el ring de Montermoso en el palo por palo la pelea van cambiando el protagonismo se lo van prestando y la velocidad de Vidal sigue siendo superior a la de Ramírez esto pasa por lo que hablábamos al principio empiezan con una máxima intensidad y después empiezan a cansarse por eso es que se reparten las acciones un rato cada uno y por el momento si hay algo de bozo lo está poniendo Vidal en este tapar por el momento caminar pero bueno obviamente es lo que se puede está levantando la mano derecha los rincones que gritan de corte clásico antiguo la pelea como esos viejos combates donde se mataban a palo pausa de primera 10 para Vidal 9 para Ramírez ahí vemos las mejores acciones del asalto anterior 30 para el uruguayo 26 y medio para Ramírez si dijimos bien que perdió con un mexicano faltó aclarar en el Launtenis en 2009 una pelea con cuatro saltos el único boxeo que hubo en el Launtenis cuarto capítulo la iniciativa la toma otra vez el uruguayo que se desboca a veces los codos cross de derecha a fondo por parte de Ramírez veremos si se puede recuperar de lo que sucedió en la primera vuelta y después de la mano de la tercera vuelta esa que señaló Falucho que lo tuvo tambaleante al uruguayo antes que me llamen por Twitter usted que me muestra esas cosas que tiene en el teléfono peleó también la de Navarro con el Launtenis así que hubo otro boxeo en realidad Ramírez viene al frente tratando de recuperar la pelea pero el que más piensa bueno es Vidal a pesar que tiene sus complicaciones pero es el que más piensa hace pasar los golpes y por momento lo desafía Ramírez apunta y dispara Ramírez ¿estará atento Roberto Volonti viendo esta pelea? campeón argentino de la división con cualquiera sería un buen choque sin empujar separando Escobar en un rato al fondo enseguida están piel a piel cara a cara ahora lo corre Ramírez a Vidal hacen un primer minuto importante después ya comienza obviamente la lentitud porque la pelea ha tenido su fragor intenso ¿no? de largo pasó Ramírez que ha trabajado un poco más con el jab para tener la distancia sin cruzar la derecha levanta la zurda si Vidal hubiera regulado cada uno de sus golpes quizás esta pelea ya se hubiese terminado le aplicó la máxima descarga en todos los golpes y la potencia se va disminuyendo está viva la pelea todavía está latente el final el coraje el temperamento la garra el corazón bien caliente del argentino lo han ido sosteniendo en pelea se descarga a fondo Vidal respondió Ramírez con ese cross de zurda igual no sale de las cuerdas aplaudió el público va a reconocer a los dos más allá del resultado porque es muy entretenida la pelea pausa ya venimos retornamos desde monte hermoso con boxeo de primera 10 para Vidal 9 y medio para Ramírez poca diferencia en este último salto donde empieza a sentirse el cansancio y toda la intensidad que le han provocado los dos boxeadores al combate 40-36 Falucho como vio la vuelta anterior si en realidad una vuelta intensa como las anteriores lo único que se trabajó un poco menos porque hicieron un primer minuto acelerar y después bueno fue mermando pero lo vi a mi manera lo vi un poco mejor a Ramírez en este ron anterior 30 años para Ramírez pantalón blanco 36 para Vidal boxeadores grandes sin tantas peleas 15 peleas cada uno mandan los golpes curvos como dice Falucho estar en el cuerpo a cuerpo ya se hace de tinte callejero la pelea se agarran se empujan se quitan el lugar el que apunta Ramírez tiene flanco fijo ahora anclado Vidal clavado Vidal parece el turno de Ramírez lo deja vivir Ramírez a Vidal lo deja salir de esa zona si Ramírez trabajaba con su mano izquierda de punta llegaría mucho más a Vidal lo que pasa es que tiene que apoyarse parece para trabajar en la corta distancia siempre la larga en cross ahí ensayó un tibio ya lo haré se pelea con el alma a esta altura físicamente agotados los dos exautos buen anticipo de Vidal algo flojo de mandíbula Ramírez cuando le llegan realmente le duele ojo con los cruces llegó bien Ramírez hay que le dolió ahora a esa Vidal quinto capítulo primera pelea de la noche empezó con todo Montermoso el argentino manda por corazón por ahora vale increíble paso al frente está parado el uruguayo 13-12 último 10 veremos quién cierra al cruce llegó antes Ramírez está casi knockout de pie Vidal está casi knockout el banquito preparado la campana que sonará lo van a agarrar al uruguayo llegó knockout al final del quinto que pelea señoras y señores en Taze Sport quiero tarjeta quiero comentario quiero escucharlos espere 10 para Ramírez 8 y medio para Vidal 48 y medio para Vidal 46 para Ramírez equilibrando un poco las acciones creo que fue sin lugar a duda el asalto donde un boxeador sacó el máximo provecho por sobre el otro más allá de que en los asaltos anteriores Vidal lo ganó bien pero era por medio punto nada más este último round se mostró a las claras la falta de oxígeno de oxígeno de capacidad física para sostener el combate lo decíamos cuando un combate empieza con tanta intensidad hay que ver el resto que tienen para sostener en la totalidad de la pelea estimado y que puede demostrar Vidal tiene el bisturí el cirujano el de pantalón blanco Gabriel Arturo Ramírez enfrente Richard Vidal lo pechamos lo pechamos el uruguayo de pantalón negro que llegó casi nocau de pie al rincón cansado estenuado sale de la zona de fuego le escapa a Ramírez movimientos lentos a esta altura de la jornada es el último round dos puntos y medios la tarjeta de boxeo de primera arriba el uruguayo pero la pasó mal sufrió en el último asalto y en este último también el final es cerrado todavía los dos estuvieron a punto del nocau se mantienen por corajudos de pie otra vez Simbró Vidal anda cayéndose para adelante vendrá la cuenta vendrá la cuenta se mantuvo como pudo casi milagrosamente de pie el uruguayo no está bien Ramírez va a acelerar 8 se puede acabar la historia estoy bien dice Vidal estoy bien dice Vidal no notamos eso si no se desboca Ramírez y piensa si no se quita espacio esto se acaba ojo con las contras titánica pelea manos que van y vienen en la noche en la noche de Montehermoso anda clavado el uruguayo con la izquierda con la izquierda de punta Ramiro izquierda en punta pide el campeón para llegar justo al mentón insiste con el cross surde y derecha otra cuenta que pone Escobar que impone el árbitro juego con el cronómetro 35-34 a ver si hay tiempo a ver si le dejan lugar Escobar mira el rincón le dicen que aguante que se acaba Ramírez cruzó la derecha metió la zurda justo ahora le levantó en gancho y el uruguayo que tira con el alma 15-14-13 que peleón tenemos en Montehermoso van a escuchar las tarjetas últimos 10 ya son el timekeeper mano de locao metió Ramírez van a llegar abrazados al final del boxeo en Montehermoso los dos llegan turbados y de costado al rincón se acabó una pelea que ha sido de tinte dramático que peleón señores y lo dio vuelta nomás 10 para Ramírez 7 para Vidal por medio punto 56 para el argentino 55 y medio para Vidal a fuerza de corazón coraje lo supo aprovechar dio vuelta esta historia y al juicio de la tarjeta de boxeo de primera se lleva el combate Santos realmente realmente hacía mucho tiempo no veíamos una pelea de esta magnitud de esta característica por supuesto que en su nivel porque obviamente aquí se ha pensado por el momento muy poco no se ha trabajado en golpes largos no se ha trabajado afirmándose para hacer un poco más de daño y cualquiera de tanto Ramírez como Vidal podía haber ganado ante el límite solamente que faltó la picardía la inteligencia para poderlo hacer pero que no le quepa la menor duda que para la gente es una pelea bárbara espectacular para ello bueno hay que pensarlo más de una vez el coraje los cojones que hubo arriba del rin hay que marcar un dato la inactividad del uruguayo lo habíamos dicho desde el 3 de diciembre del 2010 habrán disfrutado nuestros amigos y compañeros Walter Nelson Marcelo González de esta gran pelea Marcelo que estuvo esta tarde con la derrota de Pokémon Farid le mandamos saludos a Marcelo González se los retribuimos bueno estimado Daniel Laurín fallo de la pelea fallo de la pelea tarjeta del señor Arturo Villegas 57 puntos para Ramírez 54 para Vidal ganador Ramírez tarjeta del señor Jorge Miricay 57 puntos para Ramírez 55 puntos para Vidal ganador Ramírez tarjeta del señor Osvaldo Sequeiros 59 puntos para Ramírez 53 y medio para Vidal ganador Ramírez fallo del combate ganador por puntos Juan Gabriel Ramírez punto 6 punto 6 Vidal se fue caliente al vestuario no respeto el momento no esperó el fallo se fue enojado para la zona de vestuario ganó por puntos Ramírez el argentino si fallo unánime pero quizás cuestionado no sé si con tanta diferencia porque si no hacemos la tarjeta creo que el que se desempeñó mejor los cuatro primeros asaltos fue Vidal después si Ramírez lo dio vuelta y con los cómputos tenemos el resultado que dijimos al juicio de la tarjeta de boxeo de primera medio punto 56 para Ramírez 55 y medio para Vidal no estoy de acuerdo con ninguna de las tarjetas que dieron los jueces el sexto capítulo me parece que fue clave caer dos veces determinó que se inclinara la balanza para el argentino si sin duda que entiendo que la pelea fue muy cerrada pero el último jurado que le da un solo punto a que ha perdido un solo Ramírez entonces las dos cuentas del señor árbitro quizás medio quizás dos que pasó porque en realidad en la caída y además ganarse el round son dos puntos es que a veces el round lleva tres puntos que lo podés perder no sé entonces habría que saber el nombre del jurado para poder charlar con él y preguntarle porque también nosotros aprendemos de estas cosas todos los días se aprende a ver por qué un solo punto en qué no tuvo en cuenta lo del señor árbitro de las cuentas hacia Ramírez bien claro Falucho dejó su sello Silvana Carcetti así está Montehermoso falta al fondo espere 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 que le doy la información de último momento de lo que sucedió esta tarde Pablo Oscar Natalio Farías perdió lamentablemente por knockout técnico en la quinta vuelta frente al armenio Arthur Abraham quien fue la campeón del mundo en la categoría mediano y pudo realizar 10 defensas hoy ya ex campeón del mundo después tuvo dos derrotas realmente catastróficas con Carl Frosch y con Andy Ward el campeón del Super Six en la división Super Mediano hizo una buena actuación los dos primeros asaltos Farías pero después no tuvo resto físico cayó tres veces en la quinta vuelta muy bien con música de fondo mientras que Falucho se prepara para el baile nosotros a la pausa más tarde más tarde así se va a olvidar enojadísimo socarrón el aplauso Vidal ha perdido por poco señor no se enoje tanto ya venimos y no se enoje tanto y no se enoje tanto se enoje tanto les da se enoje tanto